Bienvenidos a la biblioteca del Templo Jedi. Hoy os traemos el libro Star Wars R2D2, modelo de lujo y libro ilustrado por Ediciones Cúpula y salió en 2016. No me lo compré entonces pero ahora lo tenéis este y a sus hermanos que son sobre el Ala X, diferentes obras del universo de Star Wars. Los tenéis a precio de ganga, por 5 euros los tenéis en Amazon por ejemplo. ¿Y qué es lo que tenemos aquí? Bueno pues nos presentan en este caso a R2D2, quién es este querido droide, su importancia, sus grandes momentos, pues cómo está construido, todas esas partes que tiene y además nos van a venir unas piezas con las que podremos montarlo. Bueno, ¿qué más os puedo decir de este libro? Bueno pues digámoslo así, no es uno de los grandes libros de Star Wars ni lo va a ser nunca, pero es una curiosidad y sobre todo lo más importante que en Star Wars tiene que haber todo tipo de libros, incluso libros como este en el que nos sirva para pasar el rato ya sea construyéndolo a este R2D2 en familia, con nuestros peques o simplemente nosotros mismos para pasar un rato entretenidos. A ver si consigo abrirlo porque viene con una pegatina y no quiero romperlo. Vamos a ver, bueno, aquí es lo que vienen las piezas que os he comentado que son como de madera. Me recuerda cuando estaba en el colegio y teníamos que cerrar, pero en este caso no hay que cerrar, no os preocupéis. Bueno, ya veis, con las instrucciones tenéis aquí como hay que montarlo y bueno, yo no lo he montado, pero es, nada, sacar e ir montando poquito a poco porque se van ensamblando, ya veis, como si fuesen engranajes. Bueno, pues seguro que en algún momento lo hago, pero por ahora me da un poquito cosa al corazón tener que abrirlo. Que la lectura os acompañe.